qué tal hoy es lunes 25 de abril del 2022 digo sí es un desempaquetado como pueden ver será no esto es bueno para para el running nose dice cuando uno tiene moco para el dolor de garganta cuando uno por ejemplo estornuda algo así no es para el estornudo para el cuando uno tiene todos cuando hacen esto más o menos tiene chills tiene como como fiebre y dolor del cuerpo algo así tiene 260 cápsulas creo que tiene esto son cápsulas disolvibles les recomiendo que compren cosas naturales que no tienen efectos secundarios no muy bueno es el del berri negro black el del berri 2 este es para la gripe para la 2 bueno el recomiendo esto es un desembolsado no es desempaquetado perdón y pásenlo bien el ejercicio es muy importante lo recomiendo bastante como saludablemente para que el sistema de bloque esté alto no hasta luego ningún no 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 no